Buscando en el baúl de los recuerdos, me encontré esta regaderita, lógicamente vacía, que yo la tuve una vez como adorno. Tiene unas maripositas, miren que lindas, vamos a levantar la planta, miren que linda. Y, miren, tiene hasta los orificios del agua y todo, miren que chulería. Y entonces le abrí un huequito por debajo y le sembré esta planta que la tenía allí, detrás donde yo les enseñé una vez el pasillito del costado, que ahí yo puse varias plantas. Miren que linda se me había puesto y dije, la voy a poner ahí, miren que belleza, me encanta. Pero esta va a ir aquí, miren, va a ir aquí, aquí va a ir, así cayendo, así. Miren que linda se ve, señores, con la orquídea al lado, miren que belleza. Déjame correr esto aquí porque así, para que se vea la orquídea con esto debajo. Miren que lindo, caballero. Bueno, que lo disfruten, quería mostrárselo. Bye, bye, bye.